¡Aquí está! ¡Qué pedazos de corazón para Luis Guerrero! ¡Para todos ustedes disfruten! ¡Vale! ¡De cada canción, de cada éxito! ¡Porque estamos imparables! ¡Lanzando música y más música! ¡Para la gente maravillosa de músicos y producciones! ¡Para la gente que está por aquí visualizando con los atreves de las redes sociales! ¡Ya estamos en vivo! ¡Vamos a lo largo de la guía por favor! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La selección! ¡Oh, todo el corazón! ¡No, no, no, no! Maravilla, arriba, 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 arriba ¡Gemela! ¡De corazón! En feo pasa cuando no llangas mar Me tanto de olvidar mi dolor, por culpa yo jamás que mintió Y de su amor que él me curó He hecho hacer todo todo a perder, haciéndome a no volver Atrazándome el corazón, olvidando el amor que existió Y la mano se abre el azul, suelta Te lo he vivido un gran favor, que no olvides este amor De los momentos llenos de pasión, que compartimos con todo el amor Que se guste como otro amor, espero sea algo mejor Y si no te amas y como yo, ahí sentirás el dolor Estoy tarde de gustar, por culpa de tu amor Y si no te amas y como yo, ahí sentirás el dolor Y de su amor que él me curó He hecho hacer todo todo a perder, haciéndome a no volver Atrazándome el corazón, olvidando el amor que existió Yo no te olvido un gran favor, que no olvides este amor De los momentos llenos de pasión, que compartimos con todo el amor De los momentos llenos de pasión, que no olvides este amor Y de su amor, que no olvides este amor Que no olvides este amor, que no olvides este amor Y de su amor, que no olvides este amor No olvides este amor y sobre todo el amor Si no olvides este amor, que no olvides Y me σpe说 Puebla 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 Pozo Yo sabría que lo voy a hacer En mi cabeza me voy a correr Y si el marido no volviera Mi mente se lo pagará Paparita estoy, paparita estoy Papi, papi, nada de corazón Increíble como yo estoy Verá conmigo mi bendición Sabráte amistad ¡Sapateo! 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 ¡Sipa! ¡Sipa! ¡Sipa!